Es que me da ahí y siempre se va alentrando Yo no me dejo, pero esto es tuyo Que sobre el público la mano en el suelo No te preocupes con la chocla, la crema Llego de tu chocla, chamos como son Seguir de la chanita, la cura, la lucha brota Me pega tu boca, voy a poder hacerme a música Cuando tú me desolvieron, te acercó de a mí Yo sé que cuando tú nos presentemos a la chota Yo yo creo y seguimos, mas he perdido y de lo Y que cuando salimos nos dejamos fríos Pero tú me pido, venga así que no te quites Que este día es como un ritmo que a todos te rites